Si la mujer desea seguir el método de la temperatura basal, debe medir y anotar diariamente su temperatura basal en un gráfico. Para ello debe comenzar a registrar su temperatura basal el primer día de menstruación, es decir, el primer día del ciclo menstrual. Para elaborar dicho gráfico, lo ideal es utilizar una hoja con cuadrícula y colocar en el eje vertical las temperaturas, un rango aproximadamente de 35,5 a 37,5ºC y en horizontal cada uno de los días del ciclo. No obstante, se pueden encontrar plantillas que ya tienen este gráfico dibujado e incluso aplicaciones móviles, lo que facilita mucho llevar a cabo este método. Si se utiliza un gráfico en papel, cada día se deberá registrar la temperatura basal con un punto, según el día del ciclo menstrual en el que se encuentre la mujer y a la altura de la temperatura basal obtenida tras la medición. Al final del ciclo menstrual se unirán todos los puntos para formar una línea y ver de manera más clara el aumento en la temperatura basal. La temperatura basal aumenta entre 0,3-0,5ºC tras la ovulación en respuesta al aumento de los niveles de progesterona. Por ello, si la mujer es capaz de establecer un patrón tras varios ciclos menstruales utilizando este método, podrá estimar que día se producirá la ovulación. De este modo, si se está buscando el embarazo, se podrán mantener relaciones sexuales en los días previos, que será cuando haya más probabilidades de conseguirlo por tratarse de los días fétiles. Si la mujer no se queda embarazada, los niveles de progesterona descenderán, al igual que la temperatura basal. Esto ocurrirá justo antes de que llegue la siguiente menstruación, es decir, el inicio del siguiente ciclo menstrual, lo que significa que la temperatura basal se mantendrá elevada hasta que llegue la siguiente regla. En cambio, si la mujer sí se queda embarazada en ese ciclo menstrual, los niveles de progesterona no descenderán y la temperatura basal se mantendrá elevada.